Con grandes números uno en tu carrera, como Totti, Cristiano, ahora Messi, ¿qué carácterística une a los números uno? La mentalidad? La mentalidad es única también de Totti, de Gigi Buffon, de Chris. Me he dejado unos cuantos. Sí, sí, para decir solo eso, porque la mentalidad es muy importante. Estos jugadores juegan muchos años, muchos años a nivel top. Para jugar así tienes una cabeza muy focalizada en sus labores, en la profesionalidad y aman el caucho estos jugadores. Son muchas competiciones con el exceso, ¿no? Siempre mejorar. Estas cosas me han ayudado seguramente a aprender mucho. Son ejemplos para todos, para todos los jóvenes que puedan ver estos jugadores. Son ejemplos extraordinarios porque al final tiene una gran humildad. Son personas y jugadores únicos. ¿Qué te ha dicho Cristiano? Cristiano cuando le ha dicho ¡vado al Barcellano! No, Cristiano, cuando es el final no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No me ha detto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Non mi ha me ha dispiado que vado via, pero me ha dado una gran squadra, una buena squadra y te vas seguramente a divertir. Chris es un jugador que ha demostrado muchas cosas en estos años, pero también como compañero es algo importante para el vestiario, uno muy profesional, ha dado el ejemplo a muchos otros.